Apenas la tarde de este miércoles hubo un acuerdo definitivo para que las 339 estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán cedieran a que se reabrieran las instalaciones y continuaran con las actividades académicas además regresaran los tres autobuses de pasajeros de la línea de vía que tomaron desde el domingo por la noche tras exigir a la Secretaría de Educación Pública la remoción de la directora general de la institución Ana Rosa Silva Holguín a quien señalaron de negarse a ofrecerles información de la reducción de la matrícula escolar al igual que becas y de reprimirla cerrándoles el comedor al pedirles los referidos datos precisos aunque en la capital poblana supuestamente al entablar una mesa de diálogo acordaron autoridades educativas y la base estudiantil a normalizar su labor para dejar a un lado la manifestación y toma de edificios escolares administrativos y el área de dormitorios y comedor y de parte de la SEP atender sus demandas versadas en la falta de asesores y mejoramiento de servicios así como el futuro de la directora Rosa Silva en el plantel educativo la mañana de este miércoles las estudiantes impidieron el acceso al personal y los proveedores que llevaban los insumos para su alimentación y otros productos el acuerdo fue ese ustedes lo aceptaron es más hasta les preguntamos que si ustedes tenían la representatividad para poderles seguir sobre el tema dijeron que sí y dijeron el día de mañana hay clases normalmente hay actividades normalmente no ni siquiera nosotros lo dijimos ustedes lo dijeron los medios de comunicación así lo traen que hoy iba a haber actividades normales por eso mandamos a los proveedores por eso mandamos a los trabajadores y no nos han dejado entrar si la normal está abierta como quedamos con actividades normales las personas en clases los trabajadores trabajando nosotros entramos no hay ningún problema si la normal permanece cerrada no vamos a entrar el acuerdo lo están rompiendo ustedes no nosotros bueno por eso se le hace la invitación para que bueno nosotras como representantes vamos a ir en un acuerdo ahorita están las compañeras las que les van a presentar la situación como bases ya no como representantes sino son ellas ahora sí las que hoy van a hablar en situación de los acuerdos que se quedaron porque como tal se les bajó a las compañeras pues todas las actividades lo que habíamos tenido con ustedes de hecho ellas mencionan que terminando de hablar ya con ustedes pero ustedes no la verdad ellas se levantan todo solamente quieren dialogar con ustedes lo que nos decía solamente quieren reconocer después ahí llegar al acuerdo y no hay ningún problema se levanta ahí posteriormente como a las 12 horas la base estudiantil aprobó que el nuevo encuentro entre funcionarios y ella se realizará a puerta cerrada en la biblioteca de la presidencia municipal diálogo al que ingresaron cientos de alumnos y que concluyó 5 horas más tarde hasta que firmaron la minuta que contempló la liberación de los 3 camiones de pasajeros de la empresa Vía la reapertura de las instalaciones y el egreso de las clases mientras que en el caso de la aún directora Ana Rosa Silva Holguín se logró saber extraoficialmente que concluirá con su periodo al frente de la institución hasta el 31 de enero del siguiente año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!